Gracias. 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 Bueno, pues, dejaros con Miguel Serrano y con Digital Legend. Espero que disfrutéis. Hola, ¿qué tal? Primero deciros que para mí es muy chulo estar aquí y poder hablaros a vosotros de lo que he hecho a lo largo de mi vida en esto de los videojuegos de móviles. Voy a empezar a contaros un poquito de mí para que me conozcáis, para que veáis un poco movido encarrilando el tema de meterme en esto de los videojuegos, que cuando yo empecé, bueno, estaba difícil en España, muy difícil, y había que buscar cualquier puerta, cualquier camino que te llevara a donde tú querías estar y a veces no eran evidentes. Bueno, me llamo Miguel. Soy de Sevilla. Mi primer ordenador fue un Astra CPC 6128. Conseguí hacer pocas cosas ahí, solamente hacer que mis padres gastaran una cantidad de dinero enorme en ese ordenador. Pero bueno, empecé a enamorarme un poco de los videojuegos entonces, ¿no? De hecho, el primer videojuego que alguna vez me completé se llama Super Triple, siempre me acordaré, muchísimas horas de juego del 85. Y ahí tenéis una lista de mis juegos favoritos, ¿no? Por esa lista también hubiera ido inferior mi edad sin ningún problema. Yo empecé a trabajar en videojuegos por accidente. En la facultad me propusieron entrar en una empresa que se estaba dedicando en ese momento a hacer juegos web multijugador con un chat, ¿vale? Esto fue algo bastante pionero que después resultó en toda una vorágine de páginas web dedicadas a los juegos que ahora se denominan casual, ¿no? A los juegos tontos estos que la gente, mientras se suponía que estaba trabajando en la oficina, pues tenía abierto en la otra lengüeta y tal. Con los medios que teníamos en aquellos tiempos, con el internet que teníamos en aquellos tiempos, pues conseguimos cosas bastante chulas. La tecnología era Java, los jugadores podían entrar en salas de juego, decidir con quién querían jugar a cada juego y jugar en tiempo real. Y en aquel entonces el modelo de negocio estaba basado en básicamente vender las salas de juego a empresas que querían tener en sus páginas web videojuegos y no sabían cómo. Y entonces nosotros creábamos marcas blancas del portal porque creíamos que eso era como se hacía dinero con esto, ¿no? No anticipábamos a ver que, efectivamente, en muy poco tiempo se iban a imponer modelos de negocio donde, a través de la explotación de la publicidad, estos portales hubieran subsistido por sí mismos, ¿no? He tenido en medio etapas de consultoría, he desarrollado páginas web interactivas, en flash, he hecho consultoría web y tal. Y en un momento determinado me proponen entrar en una empresa de apuestas, de apuestas, de casino y de cosas de estas, ¿no? Que sonaba un poco raro en aquel entonces, pero también olía a videojuegos, olía a gráficos, animaciones, y entonces, pues, si olía a videojuegos, pues yo me metía. Y, bueno, estos son videojuegos que hacíamos para móvil, que son videojuegos muy sencillos. En aquella época esto debería ser el equivalente digital a un rasca y gana del supermercado. Esto era para el mercado anglosajón y era muy fácil, ¿no? Eran juegos de pulsar uno, dos o tres y era un rasca y gana directamente. También estuve haciendo suite de casino conectadas con sistemas de monetización y tal. También en aquella época esto vino demasiado pronto. Y no vino demasiado pronto por la tecnología, que ya estaba, sino por una serie de implicaciones legales que tenía las apuestas en móvil en aquel entonces a nivel mundial. Y que ahora ya, pues, si estáis un poco pendiente de la tele y os gusta Rafa Nadal y tal, veréis que ya no hay ningún problema. Rafa Nadal puede anunciar un póker online y no pasa nada. Pero en aquella época todavía estaba un poquito... Más adelante yo dirigí un proyecto, fui jefe de proyecto y después jefe de producto de un simulador virtual de fútbol. Esto para que lo entendáis es que esto no es un juego de fútbol, ¿vale? Esto es un tiempo real, es 3D. Y la gente va en monitores, en tiendas de apuestas, donde la gente se para a mirar esto y apuesta como si estuviera habiendo un partido real. Lo que pasa es que los partidos reales se suceden de poco en poco y estos partidos virtuales había uno cada 5 minutos. Entonces, las tiendas de apuestas tienen este tipo de productos. Son muy famosos las carreras de perro, las carreras de caballo. Pero nosotros creamos el primero de fútbol. Desarrollar un simulador de fútbol que fuera compatible con las certificaciones legales del mundo de las apuestas era muy complejo. Era una solución tecnológica muy compleja. ¿No se me escucha? Mejor así me puedo levantar que yo sentado no sé hablar. Entonces, aparte de que fue un proyecto muy bonito porque fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de tocar los procesos de desarrollo que realmente intervienen en un videojuego, vamos a llamarlo de consola o AAA, a nivel de producción de entorno, de gráficos, de animación. No había interactividad, es decir, la parte de interactividad no era un videojuego porque no hacían nada con él. Solamente se dedicaba a simular lo que tocaba. Pero fue bonito porque fue la primera vez que me metí en un proyecto de ese calibre. Y bueno, fue también un avance tecnológico. Fue el primero que existió en el mundo de fútbol virtual. Esto se hizo en Málaga con una inversión de varios millones de euros. Y al día de hoy sigue siendo uno de los únicos que pueden simular a través de redes neuronales y una serie de historias por aquello de las matemáticas y para qué vale todo eso. Pues aquí se hizo mucho y más de y se creó un producto que no existía en el mercado. Y rompir en el mercado con un producto nuevo es siempre una gran cosa a nivel del beneficio económico, que es lo que deben buscar todas las empresas privadas. Esos son algunos de los juegos que después he hecho en móvil. He trabajado para varias empresas y después de eso el tema de los juegos en móvil explotó. El iPhone salió y todo el mundo quería hacer juegos de móvil. Y como era barato y había mucha gente mentida en eso, fue una forma muy fácil también de meterme en videojuegos y a intentar hacer cosas más chulas e interactivas. Ahora trabajo en DigitalLenia en una empresa de Barcelona. En temas de juegos móviles somos probablemente el número uno en España y probablemente estamos muy bien posicionados. No me atrevería a decir dónde, pero estamos muy bien posicionados en el mundo. Son algunos de los juegos que hemos hecho y además de los videojuegos me gusta mucho la ciencia ficción. El último libro que estoy leyendo es Hyperion, os lo recomiendo. Me gusta el deporte, me gusta creer que lo practico, aunque no tanto como debería. Soy aficionado al diseño gráfico, a la usabilidad web y aplicaciones, como os he dicho antes. Y aunque siempre he querido tener un perro, he acabado teniendo una gata. Se la encontraron en un contenedor y llego a casa. Y bueno, se llama Catalina y nos llevamos bien porque me ha salido también fan de Apple. Lo primero que hizo al llegar a casa fue subirse al portátil y dije, bueno, pues por ahí ya vamos bien. La evolución de los juegos de móvil. El juego de móvil es el patito feo. Nadie que quiera hacer videojuegos ha soñado nunca. Dice, oh, voy a hacer un juego móvil. Todos queremos hacer el Gears of War, Killzone, el Bioshock Infinite. Pero aunque se tiene que perseguir esa meta, lo cierto es que el número de estudios en el mundo que hacen ese tipo de videojuegos es muy reducido. Y aunque son estudios muy grandes, de 80 a 100 personas, son muchas más las personas que quieren hacer videojuegos. Yo voy a intentar convencer hoy de que hacer videojuegos para móviles chulos. Y que presenta unas grandes oportunidades para que después deis otros pasos hacia lo que os apetezca hacer en el mundo de los videojuegos. Todo esto empezó con una cosa que se llamaba WAP. Cuando vivíamos en las cuevas. Los juegos WAP venían preinstalados ya en el móvil. No se monetizaban, que decía. Y nadie hacía dinero con eso, excepto el pequeño estudio de personas que habían hecho ese juego para que una marca de móvil en concreto lo metiera dentro del terminal y tú tuvieras un menú de juegos para poder hacer algo con el móvil. Las mecánicas eran muy sencillas, basadas en puzzles y había una fragmentación de teléfonos móviles increíble porque en aquel momento a nadie le parecía una buena idea que las pantallas estuvieran del mismo tamaño o más o menos se parecieran para facilitarle la vida a los desarrolladores. Pasaban cosas como esas. Ese teléfono lo tuve yo y es flipante que me tiraron un Tetris ahí. Y bueno, todas esas cosas. Es que hay hasta RPGs. En fin. Por intentarlo lo intentaban todo y siempre ha habido gente que le echaba paciencia o que tenía que esperar mucha cola de autobús para dedicarse a jugar a eso. Entonces llega Java, el mundo de las portadas chulas. Java es esa tecnología que empezó vendiendo la unificación y que después salieron mil tipos de móviles que cada uno cogió, dejaba lo que quería y lo convirtió en una auténtica pesadilla para el desarrollador del juego. Cada juego lo tenías que multiplicar por 25 porque tenías que controlar todas las resoluciones, el sistema de pintado de un móvil no era el sistema pintado del otro. Era una auténtica pesadilla. Y aún así se han construido grandes fortunas con esto. Se han construido grandes fortunas porque los operadores han potenciado, los Vodafone, Telefónica, han potenciado muchísimo en sus campañas de publicidad el hecho de que esos juegos estaban ahí en una tienda a la que se podía acceder. El operador se llevaba al 50% entonces. La única forma de desarrollar era teniendo los contactos necesarios para que tu empresa fuera un parte del cap program de ese operador. Digamos que te certificaban y entonces tú accedías al club, al selecto club de las personas que podían desarrollar. Eso hacía que la competencia estuviera muy controlada. Podías incluso hacer una porquería de juego y ganar mucho dinero porque tampoco había muchas opciones y la gente no le pedía al móvil nada. Simplemente compraba en entretenimiento. En aquella época pagaban, si recuerdo bien, los juegos Java de descarga podían llegar hasta 3-5 euros, 6 euros, dependiendo. Y aquello fue un poco evolucionando hasta el modelo de suscripción. Decir, bueno, venga, pues me pagas 10 euros al mes y te dejo bajarte 4 juegos o algo así. Ese es el mundo de los juegos Java. Las portadas a la derecha, los videojuegos a la izquierda. A nivel gráfico se hacían cosas chulas, pero evidentemente el teléfono, el teclado de los teléfonos de entonces no era una buena experiencia y te reventaba los pulgares. El modelo sigue vivo hoy día. Sigue vivo hoy día porque hay países emergentes y otros no tan emergentes, como India, China, Oriente Medio, Brasil, Sudáfrica, que siguen usando el modelo de pago SMS y la gente sigue descargando. Tienen móviles Java, siguen descargándolo y no se sabe, se lleva vaticinando, todo el mundo dice que siempre le quedan dos años para morir a esto. Siempre le quedan dos años para morir y entonces no sabemos cuándo realmente va a morir. Nokia con Symbia da un gran paso adelante y por primera vez se toman en serio crear un sistema operativo que se plantee los gráficos 3D en un móvil de una forma un poquito seria. Fue una época en la que ellos apuestan por un público de... ellos dicen, bueno, la gente que va a jugar al móvil son jugones, son chavales que van a jugar al móvil, que les gusta jugar al móvil, por lo tanto tenemos que fabricar un móvil para jugar. Porque en los móviles no se puede jugar. Ellos son los primeros que dicen, bueno, tenemos que hacer algo. Y se sacan la Engage. La Engage tuvo un éxito relativo, hubo grandes títulos, pero seguía estando ahí ahí. Mi empresa, Digital Legends, era uno de los partners principales con Nokia y Engage. Y hacíamos cosas de este tipo, ¿no? El One, que era un juego de lucha, que fue de los número uno en Engage Store durante muchísimo tiempo, incluso tenía captura de movimiento que era un poquito para la lucha y tal. Vamos a tener problemas con el audio, pero... Hacer que eso funcionara en esos móviles no era fácil. No era fácil. Y requería gente muy técnica. Y, bueno, nosotros en Digital Legends trabajamos con un motor propietario, que lo llevamos desarrollando muchísimos años. Y, bueno, eso nos permite hacer ciertas cosas que quizá en esos momentos hubiera sido muy difícil con herramientas comerciales. Bueno, en aquellos momentos no había herramientas comerciales. Este es otro de los juegos que sacamos para Nokia, también con mucho éxito, para cambiar un poco el tono de lucha a otra cosa. Ahora que está tan de moda lo casual y... Pues es un juego de baile basado en ritmo, que, bueno, pues funciona muy bien. Se hizo una... Nokia hizo una compañía muy grande, gastó mucho dinero en eso. Y llega el iPhone. Llega el iPhone 1G. El teléfono que inicia el gran cambio. El teléfono que nos hace ver que, bueno, que pueda ver otra cosa, ¿no? Y que lo pone todo en marcha. Pero a nivel de videojuegos y a nivel de aplicaciones no es el iPhone 1G el que tiene la clave. La clave la tiene el iPhone 3G y el App Store, que se presentan juntos. ¿Por qué? Porque la clave es el ecosistema completo. Esto es una pelea que han tenido operadores, fabricantes, todos han intentado sacar sus soluciones y Apple ha sido el primero que lo ha sacado bien. Porque entiende que para que la gente te preste atención no solamente necesitas un teléfono donde las cosas funcionen, sino que necesitas una tienda donde comprar las cosas y necesitas saber comprar. Las tarifas 3G también se alinearon ahí y facilitaron mucho que ya nos volviéramos más valientes con esto de las descargas, ¿no? Ofrecer un SDK que es muy barato y muy sencillo usar para hacer cosas. Algo que en otros teléfonos y en otras plataformas era verdaderamente un caso de ingeniería poder hacerlo, ¿no? Todos están invitados. Aquí no hay Cap Program. Cualquiera puede desarrollar un videojuego porque Apple está intentando vender teléfonos. Lo que quiere es que cuanta más gente mejor saque cosas para ellos. Puede poner un titular muy grande que diga que tienen no sé cuántas millones de aplicaciones en el app. Con lo cual todo el mundo se anima a esto. Además ellos se dedican a publicitar casos de éxito, con lo cual se va creando la bola de desarrollo que ha llegado hasta lo que es hoy día con el número de desarrolladores de iOS que es increíble. Hay una cosa que puede ser una de las claves para que Apple le funcione también y es que la gente siempre ha tenido problemas para pagar, para dar sus datos de tarjeta de crédito, Paypal incluso. Son cosas que son muy hardcore, de gente que se mueve por internet muy bien. Pero Apple tenía un montón de gente que ya compraba música. El iTunes Music Store existía desde hace años y facturaba muchísimo y la gente ya tenía tarjetas de crédito. Cuando esos mismos usuarios cogieron el teléfono y vieron que comprar y descargar una aplicación, era exactamente igual que no tenían que dar ningún tipo de información adicional. Eso fue lo que cebó al resto de personas a que lo nos lo planteamos. Apple va a anunciar 50 millones de descargas dentro de poco. La realidad es que de todas esas descargas el 33% son videojuegos. Es decir, cada vez que alguien se pone aburrido a buscarla con el teléfono para descargar suele ser un videojuego. Con lo cual es un sitio muy interesante. Esto es lo que mi empresa ha hecho del 2008 al 2011 en relación a lo que somos capaces de hacer, tanto en iPhone como en los Android altitos. Esa señora ha sido despedida. Esa señora ha sido despedida. ¿Lo de los mapas o suena? Sí, sí. Esa señora ha sido despedida. 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 Nosotros hacemos también, además de videojuegos, colaboramos con fabricantes tipo PowerVR, ARM, Imagination y muchas veces cuando van a sacar chip nuevo, pues acuden a nosotros para que hagamos demos técnicas, un poco para apretarle las tuercas al procesador y ver lo que se puede hacer. En la etapa App Store hay que diferenciar dos etapas y esto es muy importante. La etapa 1 es la fiebre del oro. Es la que todavía hay relativamente pocas aplicaciones y se tiene que hablar de esto más. Se facilitan mucho las cosas. Uno escucha muchos casos de éxito. Parece que sacar un videojuego ahí es muy fácil y que te vas a forrar enseguida. Eso es lo que se intenta vender. El App Store es de los indies y las grandes marcas y los grandes publishers no tienen absolutamente nada que hacer. Ese es el universo indie y con un buen juego y un poco de marketing, pues se consigue todo. Ahora ya estamos aquí. El mercado está saturado. Todo el mundo ha sacado y sigue sacando todos los días todo lo que puede y más. La competencia es muy alta. Se hacen cosas muy malas y muy buenas. Y tanto las malas como las buenas se hunden abajo en el pozo porque el problema de una tienda digital no es diferente al problema que tiene Carrefour para organizar las cosas. La atención que un usuario cuando visita una página puede prestarle a ciertos elementos es limitada. Igual que cuando tú entras en Carrefour solamente vas a mirar tres o cuatro estanterías principales que son las que te interesan. Por lo tanto, si no estás visible, pues da igual que estés. Si no te ven, no estás. Además, los publishers reaccionaron y vieron. Antes estaban muy al quite, viendo que pasaba, viendo que los presupuestos, que el beneficio no interesaba y tal. Pero de pronto empezaron a haber cambios y empezaron a ver que sí que había posibilidades de hacer dinero ahí. Entonces los grandes publishers empezaron a entrar. Primero entraron con sus grandes marcas, sacando su gran catálogo de juegos y poniendo precios altos porque sabían que la marca se iba a encargar de atraer a los clientes. Eso poco a poco va cambiando. Se entra en una gran competencia y como son los grandes los que pueden competir en precios, se entra en una guerra de precios que acaba provocando la caída de precios a cero. Ahora estamos en la época en la que los juegos cuestan cero. Y es muy difícil que veamos de aquí en adelante que haya empresas que se dediquen... Estoy pensando, por ejemplo, en el caso Infinity Blade, ¿no? Un juego que salió a 7 euros y fue un éxito de venta, ha hecho millones de dólares, ¿no? Yo creo que no volveremos a ver algo así a no ser que sea igual que lo que hizo Epic con Infinity Blade. Salir en un aquinote, montar un marketing enorme y asegurarse que todo el mundo del planeta sabe que eso va a salir. Dificilmente vamos a ver eso ya. Y además no está solo el actor. Es que siguieron, todas las demás siguen en el mismo camino y las mismas dificultades para posicionarte que tienes en una tienda las tienes en otra. Hay momentos, hay ventanas de oportunidad en que cuando una tienda se estrena sabes que si eres rápido y sacas cosas para esa tienda simplemente porque hay poca gente te van a ver y hay oportunidades de negocio. Porque esas ventanas de oportunidades son pequeñas. A ver cómo le va a hablar BlackBerry. Bueno, ahora os voy a hablar un poco de esto, es la historia, ¿no? De dónde venimos y dónde estamos ahora, ¿no? Ahora os voy a hablar de cómo a nivel de equipos y costa, a nivel de negocio, cómo se monta un videojuego. En los años 80 los videojuegos lo hacía un tío y el tío sabía de música, de gráficos, programaba, hacía juegos porque querían, porque le gustaba y se dirigía a unos jugadores que eran un nicho, que hacían los juegos, que le gustaban los juegos que le gustaban a él. Pasan muchas cosas, pero resumiendo, llegamos a la etapa de las consolas AAA y los grandes presupuestos. De pronto hay equipos de 80 a 200 personas, ¿no? Si metes marketing, eso se dispara. Hay una alta especialización, ya no te vale que un tío haga la música, los gráficos y el código. Ahora, no solamente tienes un tío que te hace un modelo 3D, sino que tienes un tío que te hace el rigging, el modelo 3D, la animación, la texturación, la iluminación y solo para personajes. Tienes otro para hacer props, los props son cualquier otro atrezo. Tienes otro para entornos, que se especializa en hacer ciudades, por ejemplo, y tienes otro que se especializa en hacer vegetación. Y el tío es bueno haciendo vegetación y ese es el tipo de especialización al que hemos llegado. Se barajan presupuestos de hasta 50 millones de dólares, ¿no? El Gears of War 1 costó 50 millones de dólares. Y otra de las cosas que ha ocurrido, que es muy importante para que esto ocurra, es que hasta hace muy poco los videojuegos eran esos que jugaban los chavales, ¿no? Y por una serie de circunstancias, porque las empresas se han tenido que abrir por culpa de Nintendo, que creó la primera consola no para chavales, sino para todo el mundo y tal, pues todo el mundo se está abriendo un poco, se están viendo videojuegos ya un poco más abiertos. Si os fijáis, si sois muy jugones, os daréis cuenta que la mayoría de los videojuegos grandes comerciales son cada vez más fáciles de jugar. Casi les falta disparar solo. Y eso se hace porque se intenta atacar a un público que tiene menos tiempo, tiene dinero para comprar juegos, se ha comprado la consola, pero tiene poco tiempo. Y no se pone a jugar para estresarse, no se pone a jugar para que lo reten. El concepto de pasarse un juego, lo de pasarse un juego ya, eso está pasado de moda. Yo ahora cojo y enciendo la consola para entretenerme, tengo que entretenerme y me tienes que dar refuerzos positivos. No me pueden matar. Sería bueno. La etapa uno de los móviles es como una regresión a los 80. Los principios del App Store, ¿no? Pues tú, a lo mejor tú solo, a lo mejor con dos amigos y te descargas Cocos 2D, te haces un huevecito tal. Y eso ha durado y eso ha sido muy bonito sobre todo por la cantidad de ideas que se han visto. Eso ha sido una lluvia de ideas. Desgraciadamente, eso pues, bueno, desgraciadamente no. No tenía otra forma de ocurrir. El mercado crece, madura. Y ahora estamos en un punto en los juegos de móviles. En lo que, si bien es verdad que no se invierte en grandes equipos, porque la razón coste-beneficio de los videojuegos no es la de consola. Ni nosotros estamos dos años o cuatro haciendo un videojuego, ni nos gastamos 20 millones ni 50 millones de dólares en hacer un juego. Tampoco facturamos los 350 millones de dólares de Grand Theft Auto. ¿Vale? Entonces, ahí hay que manejar muy bien los números para que salgan. Y los equipos son equipos contenidos. Hay cierta especialización, pero se tiende a ser generalista. O sea, nosotros no podemos permitirnos tener un especialista en vegetación, un especialista en ciudades o un tío que solamente te modele personajes. ¿Vale? Nosotros tenemos tres artistas 3D y esos tres artistas 3D tienen que saber hacer de todo, porque el presupuesto funciona así. Los presupuestos. Los presupuestos varían muchísimo. Depende de quién lo haga, qué tipo de juego, a qué público se dirija. Entre 150.000 y 1.000.000 yo creo que está bien. Hay juegos de dos millones. Y el posicionamiento y el marketing en esta etapa que vivimos es una clave, indispensable. Si no lo tienes, no te molestes en sacar el juego. Y da igual lo chulo que sea el juego. Las disciplinas técnicas. A día de hoy, nuestro pipeline de desarrollo es exactamente igual que en una empresa de consola. En vez de 80 tíos, nosotros somos 40, pero mi empresa es una excepción en este campo. Pero los procesos son iguales. La forma en la que vais a crear los personajes, la forma en la que vais a crear los entornos, los desafíos técnicos a nivel de programación gráfica que hay que solventar cuando tu juego demanda ciertas cosas que a lo mejor a priori el dispositivo no está preparado para hacer, pues se le obliga y se hace. Y esto es muy similar, lo que pasa es que está reducido en escala. Simplemente es una reducción de escala. No tenemos 8 horas de juego. Tenemos 1, 45 minutos. No tenemos 50 niveles. Tenemos un nivel y nos la tenemos que ingeniar para que ese nivel o lo recorráis 50.000 veces sin aburriros. Ese es el objetivo. Disciplina tenemos desde todo. Tenemos programadores de gameplay, programadores de motor, artistas conceptuales, artistas 3D, animadores. ¿Quién de aquí pretende hacer un juego para móvil en algún momento? ¿Podéis levantar la mano quien tenga idea de hacer un juego para móvil? Ya no, ya, ¿no? Entiendo que estáis usando alguna herramienta comercial tipo Unity o... No. ¿Apelo? Bien. Apelo está bien si queréis aprender, ¿no? Si sois técnicos, sois personas técnicas y queréis desarrollarlo tecnológicamente, hacer las cosas en apelo está bien. Desarrollar vuestras propias cosas también está bien cuando estáis solucionando un problema que nadie ha solucionado antes. Probablemente, si la mayoría lo que queréis hacer es simplemente un juego porque os gusta hacer juegos y os gusta hacer actividades y os gusta entretener a la gente y queréis hacerlo de una forma rápida y menos costosa y tal, pues no lo hagáis todos vosotros y uséis ya herramientas que existen, ¿no? Cosas que no solemos hacer nosotros. Si un juego tiene una animación muy pesada, un costa de animación muy pesada, lo sacamos fuera. Mockup lo sacamos fuera. Si el juego va a necesitar de mucho modelado 3D, lo sacamos fuera. Sonido y testing van fuera. ¿Vale? Esto también ocurre en AAA, pero en móvil es más drástico, ¿no? Esto es simplemente para enseñar un poco de las disciplinas que, bueno, haciendo juegos de móvil, pues uno invierte en muchas disciplinas. Los artistas conceptuales y los ilustradores tienen un papel muy importante, exactamente igual que en consolas. Necesitamos arte conceptual para entender cómo se tienen que mover las cosas, cómo van a funcionar las cosas, para que todo el equipo lo tenga claro. Esto es una herramienta de comunicación, tanto interna dentro del equipo como después para clientes, para que el cliente entienda lo que estamos haciendo, ¿no? Esto que estáis viendo es de un videojuego que hice en mi etapa como director de producción de Bravo, en el que a través de THQ sacamos un videojuego para móvil de Kung Fu Panda 2, que de hecho se puso en el top también y era muy simple, pero tuvo mucho éxito. El marketing de una película tiene muchísimo. Las capacidades gráficas van en aumento. Si veis la flecha verde oscura de abajo, eso es desde el 2008 el rendimiento de los móviles, cómo está creciendo en relación al PC y la consola. Veis que la consola desde el 2005 está estancada. Es verdad que ahora vamos a ver un salto porque estamos al final de un ciclo. Lo que pasa es que los ciclos son cada vez más largos. Y, bueno, el PC va un poco siempre a su bola y hacia arriba porque, bueno, no está sujeto a los costes de producción masiva de una consola que tienen que asegurarse de que además te va a durar una serie de años. Con esto quiero decir, si no lo tenemos ya, dentro de muy poco nuestro móvil va a tener más potencia gráfica que la consola. Al PC tardará en cogerlo o se unificará y será lo mismo. Hay problemas, ¿no? Esto es lo que podemos hacer en 3D en un móvil hoy día. O eso. Este es el último lanzamiento. Eso es render marketing, ¿vale? El game prevenado. Entonces, veis un poco que lo que estamos haciendo hoy en móvil, pues, es un gran pues se aproxima bastante a lo que podéis ver en consola y además si entramos ya en el tema de equipos live arcade, donde, bueno, los presupuestos son inferiores y tal, ¿no? Lo que pasa es que la realidad del móvil, pues, pone unas barreras que, bueno, hay que trabajarlas, ¿no? Evidentemente, sí que somos capaces de poner gráficos muy chulos, pero la interfaz no es bueno para según qué juegos. El móvil, una pantalla táctil no ha nacido para según qué juegos. La batería es otro gran problema. Los juegos 3D chupan el triple de batería que cualquier otro juego, ¿no? Estamos ahí, pues, jugando a un equilibrio, intentando que los teléfonos sigan siendo más potentes, las baterías duren más, intentando encontrar mecánicas de juego que se adecúen mejor a una pantalla táctil. En ese juego que habéis visto, que es un shooter, diréis, ¿no? Un shooter. Una cruceta dual en un móvil. Vaya tela. Bueno, ahí hay, si jugáis a los juegos, es gratis, veréis que hay una serie de sistemas de guiado que hacen que apuntar y disparar sea extremadamente sencillo. Algo que, si soy fan del Call of Duty, os parecerá herejía. Pero que en el móvil es necesario, porque si quieres jugar al Call of Duty, para eso tienes la consola. Y si estás en un móvil, estás en el autobús, estás tirado en el sofá y no te da por levantarte y tal, y decides arrancar un juego es porque tú, estado mental y lo que le estás pidiendo a esa forma de entretenerte en ese momento es distinta completamente. Quieres ser entretenido y demandas menos inmersión, demandas menos cosas. Es otro, el objetivo es otro. Pero tienes que montar el juego para crear un montón de sistemas de ayuda y sistemas de guiado porque el refuerzo positivo al jugador casual de móvil es indispensable. El jugador casual tiene que ser adulado constantemente. Si nosotros hacemos un juego donde nosotros hubiéramos decidido decir, bueno, que sea difícil esto, ¿no? Que se lo gane, que se lo gane. Que apunte bien, que dispare, que le den la cabeza y tal, pues el juego es gratis pero se monetiza, sabéis, ¿no? El tema de free to play que se monetiza por dentro vendiendo ampliaciones, munición, mejor armamento y tal. Pues no venderíamos nada. Hay que entender el ámbito en el que está el juego. Ahí he puesto tres juegos muy diferentes. Angry Birds, ¿lo conocéis? Un equipo de 12 personas durante 8 meses con un coste de 150.000 euros y lo vendieron a 0,79. Ese es el Angry Birds 1, ¿no? Bueno, eso ya no lo vamos a volver a ver nunca más. Es un caso único debido a que podríamos estar hablando ahora de por qué. Evidentemente el juego tiene una ejecución perfecta, pero no solamente de ejecución perfecta se vive. Y si lo volvieran a intentar, difícilmente lo intentarían sacando algo así. Ahora van más sobre seguro. Infinity Lake, 12 personas, 5 meses. 5 meses lo he sacado a la web de Epic, ¿eh? Si ellos dicen que han tardado 5 meses, yo no voy a ponerles una coma. Coste de un millón de euros. Lo venden a un precio medio de 6 euros, porque bueno, los precios van bajando y subiendo. Pero el coste medio de sus ingresos, 6 euros. ¿Perdón? Os digo que esto tampoco creo que lo volvamos a ver. Tendría que ser que tuvieran un mega enchufe de marketing y estuvieran muy seguros de lo que están haciendo. Pero no creo que lo volvamos a hacer. Lo que está ocurriendo es más lo de la derecha. Real Racing 3, más de 20 personas, 24 meses, 2 millones. 2 millones que hay que sumar a lo que se gastaba en hacer el Real Racing 2 y a lo que se gastaba en el Real Racing 1. Y es gratuito, free to play. Ha salido hace muy poco y bueno, está monetizando bien, pero todavía hay que seguir mirando para ver si es capaz de ganarle al CS Racing o no. Esto es un ejemplo de un presupuesto medio, para que hagas una idea... Gracias. 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 아 Pues. Pues ya está. Pues el fútbol. No sabéis. Pero este me apetecía hacerlo. Yo era muy fan del super off road y me apetecía mucho un juego con l 영화asa học y me apetecía mucho mucho con cochecitos pequeños con mucha velocidad y tal. гривce Arrow las conexiones. y después lo que fue bien este juego llevaba 20 niveles y 3 entornos, que si jugáis a consola poquito eso tuvo un impacto en el presupuesto importante, hacer 20 circuitos, hacer un circuito no es simplemente hacerlo en 3D es diseñarlo decidir donde están las curvas, decidir donde está la cámara, decidir si el circuito va a hacer que la curva de progresión del jugador sea más difícil o más fácil tiene un montón de trabajo nosotros hicimos 20 pero es que además esos 20 estaban en 3 entornos distintos cada entorno alteraba las condiciones físicas del terreno había un entorno por ejemplo que era desértico y que corrías con 4x4 como teníamos 3 entornos, hicimos 3 tipos de coches al hacer 3 tipos de coches tenían físicas distintas se comportaban distintas el diseñador de juego tiene que ajustar el juego 3 veces la duración de la carrera teníamos torneo claro, yo era muy fan del Mario Kart de la DS y el formato torneo me parecía genial y tal y yo lo metí ahí entonces pues tú tenías una carrera que la carrera duraba una media de 5 o 6 minutos y tenías que conseguir no recuerdo si eran 5 o 6 carreras para ganar el torneo llevarte la copita y subir al ladder que a mí en aquel momento se me antojó una gran idea porque si lo hacía Nintendo Nintendo no pero claro Nintendo vendía es que vendía una consola no un móvil la persona que compra una consola está diciendo muchas cosas de sí misma está diciendo que le interesan los juegos que le interesan suficiente como para llevarse un rato y jugando la persona que compra un móvil no la persona que compra un móvil te puede salir jugona o te puede salir jugador accidental y ese tiene dinero en el bolsillo hay que ver cómo sacárselo hablando así mal pero bueno si se lo sacas con buenas artes no la curva de aprendizaje del jugador esto era un juego de carreras tenías que aprender a conducir tenías que coger las curvas tenías que adelantar se penalizaban mucho los errores te chocabas en un borde y era un desastre casi que tenías que reiniciar la carrera pues me parecía bien yo pensaba que en el Mario Kart cuando a mí me caía un bloque encima de la nada pues tenía que aguantarme ¿no? tutorial importantísimo no se hablará suficiente de tutoriales hay una presentación que os recomiendo que veáis si estáis interesados en el tema del tío que hizo el plantas contra zombies y tiene un vídeo colgado en el GDC World que habla de de cómo hizo el plantas contra zombies de cómo puso a su madre a jugar ahí y tal y es muy es un tío muy inteligente y está muy chulo ¿no? y básicamente se reduce al tema de que los tutoriales deben ser transparentes nadie debe entender que hay un tutorial la gente tiene rechazo a los tutoriales tú entras en un videojuego y si ves jugar tutorial opciones te vas a dar a jugar ¿no? te has comprado un juego para que te tú sí a ver estoy intentando encontrar la formación políticamente correcta cuando diseñas un tutorial el usuario nunca es suficientemente estúpido y cuando diseñas el juego lo tienes que tratar inteligentemente pero en un tutorial nunca es suficientemente estúpido si eres listo lo que vas a hacer es pasarte el tutorial muy rápido no habrás perdido mucho ¿no? siempre hay una etapa de calentamiento el tema es hacerlo con arte hacerlo con arte que no parezca que te están haciendo pasar por un programa de adiestramiento ¿no? si el primer circuito es un 8 es un es un rulo y es muy fácil correr probablemente lo que le estás enseñando a los jugadores es acelerar y desacelerar y después le pones un 8 le enseñas a tomar curvas fase 1 fase 2 no le digas tutorial es la fase 1 y la fase 2 él naturalmente habrá prestado atención primero acelerar y desacelerar con una serie de indicadores que tú le pondrás esos indicadores tienen que tener inteligencia programada asociada no vale componerlo siempre el indicador tendrá que saber qué tipo de perfil de usuario eres tú nosotros estamos constantemente leyendo lo que hace el usuario en el juego tú puedes determinar si el usuario te ha salido listo o tonto y si te ha salido listo no le digas nada él ya sabe si te ha salido tonto ayúdale eso es coste de desarrollo coste de desarrollo que raramente se computa y que es muy complicado hacerlo bien muy complicado hay juegos que son auténticos maestros en el arte de meterte en un tutorial sin que te des cuenta y quizás el Plantas vs Zombies es de los mejores que he visto y esto no es opcional ¿vale? porque mucha gente cree que esto es opcional esto no es opcional si no tienes esto te estás estrellando estás haciendo que alguien que potencialmente pudiera gustarle tu juego se encuentre en una barrera de entrada que es demasiado dificultoso esto no es para mí ¿sabes? lo que se tarda en borrar un juego desde tu móvil menos que en descargarlo menos que en descargarlo entonces esto no es opcional hay que hacerlo y hay que hacerlo bien esto es todo un apartado en las grandes empresas de videojuegos free to play hoy tipo Zinga tipo Social Point en Barcelona esto es todo un apartado que se estudia detenidamente por expertos y se mide y se hace AB testing ¿sabéis? el AB testing este que en código ponéis cuando tú te descargas un juego tú en realidad no sabes qué versión del juego estás jugando en tu versión del juego puede ser que el tutorial sea de una manera tu compañero de al lado se puede descargar un juego que el tutorial es diferente y nosotros lo que hacemos es medir y ver cuál de los dos juegos está funcionando mejor siguiente actualización el tutorial que funciona mejor es el que se impone el sistema de AB testing lo puedes llevar hasta donde quieras bueno todas estas son cosas que yo ahora mismo hubiera hecho de forma diferente hubiera hecho tres circuitos y si hubiera visto que la gente se aburre hubiera hecho una actualización que para eso me dan facilidades para hacerlo hubiera hecho una actualización y hubiera hecho otros tres circuitos no hubiera hecho entornos porque el tío que va a jugar en el móvil quiere jugar a una sola cosa yo creía estar aportándole mucho valor porque pudiera cambiar de un coche cuatro por cuatro a una carrera era falso y no hay que retarle hay que entretenerle si se chocaba tendría que haberle colocado automáticamente el coche bien tiene que ser muy fácil por lo menos las quince primeras carreras tiene que ser muy fácil ganar y mucha fanfarria y muchos colores y muchos puntos y eres el mejor es así tienen que ser adulados ese es el juego está muy basado en física está hecho también con un motor propio la física la heredamos del motor de física bullet pero tuvimos que hacerle todas las modificaciones del mundo para que funcionara en iPhone a nivel del juego puedo decir que yo no creo haber visto esto es del 2009 2009 2010 yo no creo haber visto un juego donde los coches corran así de rápido era una de las cosas que yo creo que funcionan muy bien que era la sensación de velocidad normalmente para hacerle las cosas muy fáciles al jugador lo que hacen es que los coches son muy lentos rotan por el centro es más un juego de dragging que de velocidad este juego era de velocidad no es del feedback así peor no hemos recibido ese feedback hemos recibido el feedback por ejemplo la clave de ese juego lo que lo que lo hizo lo que hizo que este juego funcionara y que también creo muchas polémicas fueron los controles hicimos un juego diseñado 100% para pantalla táctil se conducía poniendo el dedo y el dedo funcionaba como atractor del coche si el dedo estaba lejos el coche corría más si el dedo estaba cerca corría menos si girabas el dedo el coche se comportaba como un mouse trail directamente te seguía esto cuando lo dominabas y cuando lo dominabas significa usar los dos pulgares para coger las curvas la vamos yo os invito lo que pasa es que ahora está ya pasó sus buenos años pasaron y está cargado de publicidad pero creo que lo podéis seguir descargando si tenéis ganas de probarlo es gratis con publicidad mucha publicidad de hecho te puedes equivocar y darle a la publicidad sin querer pero si lo queréis probar a mi me parece muy curioso lo que pasa es que había gente que eso no lo aceptó bien no aceptó en absoluto ese sistema de control porque tenían muchas cosas ellos ya sabían cómo era un juego de coche en un juego de coche yo tengo un volante o yo tengo un botón de izquierda o derecha pero hay que tener mucho cuidado en el feedback de usuario el feedback de usuario engaña la gente no sabe muy bien lo que quiere hasta que lo tiene nosotros hicimos una actualización meses más tarde y les pusimos los botoncitos y no tuvo ningún impacto en descarga ni nada ni nadie nos lo agradeció sin embargo lo que sí se veía era que el juego tenía una retención muy alta la gente jugaba mucho al que le gustaba le gustaba mucho y ahí es donde si hubiéramos sabido mejor entonces hacer las cosas ahí es donde nos hubiéramos centrado y hubiéramos capitalizado más además si el juego le gustaba pero lo suficiente como para destacarlo estuvimos en el top 10 de USA tenía un alto nivel de retención actualmente tenemos 1,5 millones de he puesto jugadores yo creo que son descargas ¿vale? costa aproximado unos 80.000 un retorno en versión de 250.000 en aquel entonces eso nos parece un fracaso porque estábamos viviendo la época en la que si no te hacías rico sacando un juego de un iPhone es que estabas haciendo las cosas mal hoy día entendemos que eso fue un gran éxito y que simplemente no supimos seguir haciendo las cosas que había que hacer para seguir sacando provecho de las cosas buenas que tenía el juego ¿cómo hay de tiempo? ¿voy justito? bueno deciros que que si os queréis poner en marcha hombre no os voy a decir haceros vuestro propio motor a no ser que seáis un perfil muy técnico de desarrollo y estéis en el rollo de los motores 3D y tal a nivel de aprender y tal pues de puta madre pero si lo que estáis interesados en probar en hacer un juego en expresar vuestras ideas nunca nunca ha sido tan fácil lo tenéis ahí son herramientas gratuitas y podéis estar en marcha con un juego funcionando inmediatamente ¿cuánto tiempo tengo que estar en marcha? entonces yo paro aquí ¿no? ¿preguntas? y te voy a preguntar si un ingeniero informático ¿qué debería tener para poder trabajar en vuestro estudio? ¿o qué buscáis en un técnico para que pueda trabajar en vuestro estudio? bueno nuestro estudio como te he dicho tiene un equipo de desarrollo de motor que no es normal en desarrollo móvil entonces por ejemplo en nuestro equipo buscamos gente a nivel de programación de motores muy buena ¿vale? eso es C++ a tope eso es conocerse la anatomía de un motor por dentro a tope programación gráfica shaders sistemas de optimización sistemas de estamos para que damos una idea de lo que se hace en el equipo del motor allí en Digital Legends es cada cosa nueva que sale en consola que peta en el móvil por rendimiento pues empezamos a machacarla 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 a ver si sacamos otra forma más óptima de poder hacer lo mismo o de poder engañar al ojo para hacer lo mismo especulas reflexiones normal math todo eso ya es el pasado todo eso ya lo tienen todos los motores pero nuestro motor fue uno de los primeros en tener normal math reflexiones en utilizarlas en los juegos la física por ejemplo hay que optimizar mucho la física entonces todas esas disciplinas técnicas son necesarias después nosotros valoramos mucho a buenos programadores de gameplay y el programador de gameplay es una disciplina completamente diferente a la de motores el de motores está ahí en la estripa y tal el de gameplay es un resuelve problemas una persona que tiene una capacidad muy alta de resolver problemas a través de algoritmos cómo hacer comportamientos de inteligencia artificial cómo hacer que se muevan coches personajes soldados de una forma eficiente porque en móvil volvemos a donde estábamos hace mucho tiempo que es que la eficiencia lo es todo y hace barbaridades por la eficiencia empecé eso ya dejó de existir porque como teníamos tanta capacidad de proceso ya podíamos permitirnos hacer barbaridades y se hacen barbaridades hoy día simplemente porque el procesador puede y ya no lo podemos permitir de hecho hubo un momento en que ya le pasamos todo a la tarjeta gráfica el procesador ya casi casi no hace nada entonces como perfil técnico eso es lo que valoramos perfiles en nuestra empresa hay ilustradores conceptuales moderadores 3D animadores hay gente de calidad hay testers hay gente de marketing somos un mini estudio de todo lo que puedes encontrar en un videojuego de IPA y lo que faltan lo que faltan son buenos programadores que entiendan que entiendan que tienen que programar en lo que sea que el trabajo de técnico programador no es el trabajo de programar en Android o programar en IOS o programar C o programar es programador tienes que programar con lo que ese año se esté programando y esa flexibilidad que se tiene nosotros hemos contratado a gente que había trabajado con motores comerciales y tal se tienen que sentar y no han visto nuestro motor en la vida en dos semanas se lo tienen que saber de A a B que esto no es porque nosotros le pongamos una prueba de fuego es porque si eres técnico programador cuando ves un motor te suenan las tripas esto es igual que tal, tal, tal y muy pronto tienes un mapa mental lo que no puedes hacer es o sea si te especializas es porque la empresa quiere que te especialices lo que no puedes hacer es poner en tu currículum que estás especializado en móvil porque entonces nos estás restringiendo nosotros tenemos una capacidad de rotación muy alta te vamos a poner aquí mañana allí mañana necesitamos que nos eches una mano en el motor después te sacamos porque el juego va mal de fecha necesitamos potencia ahí sacamos gente nos ayuda en gameplay entonces no podemos tener gente que levante la mano y diga no, yo de esto no toco yo de esto bueno pues nada pues muchísimas gracias Miguel por esta charla bueno pues después de esta grandiosa charla deciros que vamos a tomar un descanso de unos 30 minutitos y en unos 30 minutitos volvemos otra vez gracias